México alberga un tesoro de vida silvestre de plantas y animales que no pueden encontrar en ninguna otra parte. Forma parte de los 17 países con mayor número y variedad de estas especies. En el territorio existen aproximadamente 30.000 especies de plantas, pero desgraciadamente según información de la UNAM, el 46% está en peligro de extinción. Dentro de esta gama de plantas encontramos Mamillaria herrerae, endémica de Querétaro. Se conoce también como Viznaga voladihilo. Pertenece al grupo de las cactáceas. Se encuentra catalogada en peligro de extinción, debido a que su hábitat ha sido reducido por la agricultura y por su venta en el comercio legal como planta de ornato. Roseta blanca. Se da en la región Cañada de Oaxaca. Debido a su belleza y singularidad, se ha convertido en objeto de coleccionistas. Conchita. Planta pequeña de hojas gruesas, flores naranjas y salen en ramitos. La encontramos en Oaxaca. Turbinicarpus mandrágora. Conocida también como Viznaguita o Palito. Pueden medir hasta 5 centímetros de altura. Y sus flores son polinizadas por insectos y hormigas. La encontramos en las regiones de Paras y Viascas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Barril dorado. Conocido también como Asiento de Suegra. La encontramos principalmente en Querétaro e Hidalgo. Llega a medir un metro y medio y su rango de vida es de 100 años. Es buscada por sus tallos, pues con esto se hacen los dulces de acitrón. Ingrediente que se ocupa para la rosca de reyes. Flor de muerto. Se ocupa para adornar altares de muerto y su uso doméstico la ha llevado al borde de la extinción. Se considera extinta en el medio silvestre. Desgraciadamente, debido a la destrucción o modificación de su hábitat, casi la mitad de las plantas en nuestro país han ido desapareciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!